Buenas, me llamo Salvador más conocido en internet como srlemao o elemao y hago streaming en twitch y también digamos subo contenido a youtube pues en el momento en el que digamos Grefg entró en mi directo para decir que supuestamente me iba a elegir y al principio digo la gente me está diciendo esta Grefg esta Grefg pero yo pasaba de él porque no sabía ni lo que quería ni lo que hacía ni nada y en plan como digo yo estoy a mi rollo sigo a mi rollo y fuera y entonces claro ahí fue cuando él dijo pues te voy a apuntar y me dicen que sí que lo has ganado y ya dije cómo me va a tocar a mí un ordenador de 6.000 euros eso estamos locos que y también una de las cosas en verdad que me hizo ilusión es cuando gané el ordenador dije encima de sanmiguel es una empresa de málaga y es donde yo vivo entonces como digo que son los camiones que yo veo pasar a diario de cerveza que digo cómo me puede representar esa marca a mí gracias a sanmiguel la verdad que me han ocurrido experiencias diferentes en la vida que yo no creía que me iban a pasar por ejemplo me ha tocado el ps cosa que eso era muy difícil después aparte de eso he viajado a andorra que nunca estaba en ella aparte de viajar he ido a la casa de un youtuber que influencia el número uno en españa como grec él ha grabado un vídeo en su canal respectivo a esto también han sido cosas y factores que yo no me pensaba que iban a salir en verdad en la vida y lo bueno también de colaborar con sanmiguel digamos es que puedes disfrutar de una buena cerveza